Pues más vale tarde que nunca, hombre, como acaba de decir la canción, solo seis con dieciocho minutos, y ahora sí establecemos comunicación con nuestra comadre, La Morena, de Las Lavanderas. Sobre, Esmanita, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Miara? Aquí estamos, ir ahí, estamos, o sea, aquí bien, Miara, esperando ya el regreso a los Estados Unidos. Ya nos vamos a ir ahora sí con todo, para ir a comprar allá, ver a las baratas y traer los detallitos para acá para Monterrey, porque una como que eran las criaturas, Miara. Pero bien contentos porque vamos a ir a trabajar ya a los Macanen próximamente. Oye, la incertidumbre de todo el mundo, ¿cómo es que van a cruzar? Pues, Miara, mira, hay como que ya tenemos ahí unos abogados que nos van arreglando el caso, Miara, ¿verdad? Como que era que sea, ellos, ¿verdad? Nos arreglan el caso y nos están cobrando bien varas, ¿verdad? Y como que era que sea, que la gente no se mortifique porque ya nos dieron la Green Card, ¿verdad? Ajá. El problema es que a Jaco no lo quieren dejar pasar porque está muy feo el vaso este y piensan que trae ahí un contagio, ¿verdad? Un, el ébola y unas cosas, pero estamos arreglando la situación, Miara, para que primeramente Dios también nos lo dejen pasar ahí a Macanen. Oye, pues sí, porque uno que los radio escuchas, comadre. El show de las lavanderas jueves primero de noviembre en el Macanen Civic Center. ¿Qué va a ver la gente ahí? Pues ahí va a ver la gente de todo. Vamos a enseñar el bollo, vamos a enseñar, ¿verdad? Todo lo que sea posible para dejarlos con un buen sabor de boca, principalmente. Y nomás si les decimos, ¿verdad? Eso se los aseguro. No nos hemos lavado el bollo en un año y medio, entonces aquella cosa va a estar majestuosa. Las esperamos para que vean, ¿verdad? Cómo me quedó el bollo después del parto, ¿verdad? Y ahí lo pueden ver todo en el Civic Center, el cual es primero de noviembre. Más que nada, llévense sus lentes de tercera dimensión porque aquello va a estar garrafal. Oye, ahora sí que se los va a ver todo el High Definition. Exactamente, eso que tú dijiste, así se nos va a ver. Bien, Padre, porque tenemos ahorita la oportunidad de que la gente que tenga con queso, ¿verdad? Que suelte el baro para que alcance los primeros lugares, las primeras filas. Porque de ellos será el reino de los bollos que vamos a entregar, ¿verdad? Porque los de la primera fila nos van a alcanzar hasta a oler el bollo en primera fila, en tercera y cuarta dimensión. Todo eso. Oye, aparte de platicarles que aquí en Hits FM vamos a regalar boletos, vamos a regalar mandiles y hasta miden gruy con ustedes. Oye, pero, pues dile a la gente que compre también, ¿no? Todos quieren que les regale uno. Exactamente, todos quieren gratis, ir a día feo, porque se van primero que nada, se van allá para el gabacho, ¿verdad? A la oportunidad de los Estados Unidos, ¿verdad? Que a trabajar la oportunidad y luego son más miserables porque se hacen bien codos. Entonces no queremos eso, queremos que nuestros paisas, ¿verdad? Demuestren que sí podemos y que traemos con queso, que traemos dinero para pagar el show. Exacto. No estén ahí pidiendo boletos de más a la extensora de radio. Pobrecita, tú ir ahí, que ahí tienes que estar regalando boletos y mandiles. Entonces, pues no, porque uno como quiera, los locutores. ¿Eh? Hasta que alguien nos comprende. Oye, Marita, y bueno, platícanos dónde andas, qué andas haciendo, cómo nos estamos preparando para el show. Bueno, ahorita me estoy preparando principalmente, ¿verdad? Con unas melodías porque vamos a interpretar canciones de nuestra comadre mayor, la Jenis Rivera. Nuestra amiga, nuestra comadre, nuestra madrina de los Estados Unidos, Jenis Rivera. Ahorita vamos a interpretar unos temas de ella ahí en el show, ¿verdad? Que van a quedar ad hoc a los pistes. Y nos estamos preparando, ¿verdad? Con los tenis y todo bien puestos porque nos vamos a decir a Estados Unidos un mes y medio y no regresamos más que para Navidad, ¿verdad? Entonces, traemos show nuevo, traemos nuevo, nuevo todo a la producción para que vayan. Si ya lo vieron, se van a reír todavía más porque tenemos más matonas que nunca. Y si no lo han visto, pues se los recomiendo, miados. Como quiera que sea, vayan. Uno como quiera. Las criaturas. Oye, comadre, me da rete harto gusto platicar contigo. Platícame, ¿dónde me dejaste a la comadre güera? Ah, la comadre güera. Es que ella ahorita, miada, pues es que no sabes lo que le pasó, bien feo. ¿Qué le pasó? El comadre se casó con un señor bien grande de la tercera edad, bien feo, se casó, ya también hizo él. Ya le anda cambiando los pañales, entonces. Ay, bien feo. O sea, tú, él insiste, insiste en tener las relaciones extramaritales y ella, pobrecita, no se le puede sorrear. Entonces, ahorita me habló bien preocupada porque dijo, hombre, comadre, no, hombre, aquí estoy, hombre, dándole a duro y dale, pero nomás este vato, no, no para guay, ¿verdad? No para guay. Le pondremos justificante, entonces. Usted de él le haga de cuenta como cuando está en el tallador sacando la mugre así de los calcetines, de los huercos que andan descalzo, así, resprieguele, resprieguele, jalele, jalele bien. No, bien feo, lo que le pasó, me dijo que tanto insistió y que tanto le estuvo así, ¿verdad? Jalando, ya que él aventó pura leche en polvo ya. Jalando, porque nomás se aventó la leche en polvo porque ya nomás eso puede, la tercera edad bien, bien feo, comadre. Bien feo, comadre. Oye, me da re harto gusto platicar contigo, pero sé que tienes muchas cosas que hacer y mucha ropa que lavar, así que pues bueno, échame la manita e invita a toda la gente a que nos acompañen a ver su show. Claro que sí, que todos vayan, que vayan y que vayan dispuestos a escuchar de todo, porque así no nos vamos a cerrar la boca, ¿eh? Así no nos cerramos el hocico, así que ya saben. Y van a ir a vernos, que se aguanten porque van a escuchar cosas muy sorprendentes. Los invitamos, ya saben, ahí en Macalen, a la gente de Reynosa y de Matamoros también que nos estén escuchando, que se crucen el charco y vayan a Macalen al Civic Center, el jueves primero de noviembre. Si van, mis respetos. Y si no van, ¿pa' qué nacían? Y mándale un saludo también a toda la gente que escucha Hips FM y a Iraíz Noriega, por supuesto. Pero por supuesto, mirada, porque pa' Hips FM, mis respetos. Y para Iraíz, a ella, por favor, respétenmela mucho, porque ella, como quiera, ya fue antes bien de esta, ya fue bien de esta en la vida acá de las, de las, bien crosskis, pero ya, ella ya se salvó de la maldita de esta. Entonces, ella ya está caminando por los senderos del señor. Así que me respetan a Iraíz, de Hips FM. Por sure, como quiera, las criaturas. Sí, yo no soy de esas, lo que pasa es que soy muy fértil. Muchísimas gracias, comadre. Muchísimas gracias a ti, miada. Qué bueno que ya eres fértil, igual que nosotras. Un beso. ¿Eh? Un beso, las amo. Un beso, te esperamos ahí, miada, para que vayas de gorra. Con el café. Muchas gracias. Pues bueno. Sobres. Sobres. Sobres, un beso. Sobres, sobre, 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 sobre. Sobres, sobre, sobre, sobre. Sobres, adiós. Estoy súper emocionada. Vamos a un corte muy breve y regresamos. Esta es la gran estación, Hips FM, 90.1. ¿Oíte? Ya regresa Iraíz Noriega en Hips FM, 90.1.